Ricky, seguimos aquí en Foz de Iguazú. Mañana a la mañana vamos a estar emprendiendo este larguísimo viaje, como decía en la salida anterior. Tenemos que llegar a Río de Janeiro, son 1.500 kilómetros aproximadamente. Pero para el segundo partido vamos a estar presentes. Hay que decir que la gente que venía con nosotros en el colectivo está muy esperanzada, dice que todavía la Copa no comenzó. Y tenemos el antecedente de 1993, que la terminamos ganando y comenzamos perdiendo, así que es algo bueno. Pero le voy a pedir a mi amigo Juan Cruz, ganador del viaje de por deporte, que me acompañe, porque vamos a hablar, como les decía, con alguno de los protagonistas mientras le pedimos a la gente que nos haga el espacio. Vamos a hablar con gente del hotel. Él es Beto, hincha del Palmeiras, sabe mucho de fútbol. Y vemos que también en el hotel hay algunos... Ahí viendo fútbol, están viendo partidos en diferido. Y nosotros vamos a hablar con Beto. Beto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Hinchas, a ver, acérquete un poquito más, Juan Cruz, así lo vemos a Beto. Hinchas, ¿de qué equipo de aquí de Brasil, Beto? Palmeiras, mejor time de acá. No le ha ido bien contra Boca Juniors al Palmeiras, pero es buen equipo, ¿no? No, no, eso es pasado, pasado. El mejor time de Palmeiras. Y para preguntarte, la Copa América, ¿cómo está viendo el tema de Brasil con esta victoria frente a Bolivia por 3 a 0? Eso ya era esperado ya. Brasil, Brasil cuando entra, entra para ganar. Entonces, ya era esperado, 3 a 0. ¿Cómo se vivió aquí en Brasil el tema de la ausencia de Neymar? Más allá de que William también es un gran jugador. ¿Qué pasó con Neymar? ¿Cómo lo tomó usted a los brasileros? Entonces, es una noticia muy, muy... ¿Cómo lo puedo decir? No fue muy agradable, ¿no? Sí. Más, bola para frente. Neymar es el mejor jugador brasileño, entonces. ¿Y el tema de Argentina? ¿Lo ves como candidata para salir campeón del mundo o no? Hay muchos argentinos aquí en el hotel. No, en Argentina no, no. ¿No le tenés fe? Prefiero Colombia, Colombia. Ahora, vení. En una final, Argentina-Brasil. ¿Por quién vas a hinchar? Entonces, tenemos Gabriel Jesús en la frente, entonces. ¿Dos gol? Ah, le tenés fe a Brasil. Brasil, Brasil. Bueno, Brasil está preparado para salir campeona de esta Copa América. ¿Cómo lo ves? Está preparado. Tiene Gabriel Jesús, tiene Félix Coutinho. Entonces, perfecto. Estamos para hacer campeona. Acá tengo que sacar la camiseta nuestra, pero Argentina tiene Messi, ¿no? Es verdad. Messi... Ah, le tenés fe. Un poquito de miedo le tenemos. Y este es el otro planeta ya. Muchas gracias. Bueno, señores, así se está viviendo la Copa América. Aquí nosotros, a través de las redes sociales, arroba somosxdxt, a través de la cuenta de Facebook, de Instagram, vamos a estar subiendo toda la información, toda esta travesía que todavía tiene varios días por delante. Esperemos, obviamente, como decíamos recién, que Argentina enderece la suerte en la Copa América, que pueda terminar ganando justamente el partido contra Paraguay y contra Qatar, y que todas las predicciones que tenía Beto no se cumplan ninguna y termine en Argentina. Saliendo campeón. Ricky, te mando un abrazo para vos y para toda la gente de Córdoba, y nosotros vamos a estar actualizando toda la información y subiendo todos los videos a través de las redes sociales.